Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Y como pueden ver ustedes, fresquitas mañanas desde Madrid, que ya se agradece. El mercado laboral estadounidense se está agrietando, lo cual es lógico. Tras las agresivas subidas de tipos de interés, nos encontramos ahora que están ejerciendo un pleno impacto en la economía de los Estados Unidos. Ayer se publicó el resultado de una encuesta que trata de estimar el número de puestos vacantes que quieren cubrir las empresas norteamericanas. Se creía que la cifra podía estar en torno a 9,5. Sin embargo, el resultado de la encuesta ha revelado que puede encontrarse en torno a 8,8 millones. Sí, 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 sí. Una caída de 700.000. Pero es que hay más. Si ustedes se fijan en este gráfico, observarán que es la primera vez desde marzo de 2021 que el número de puestos vacantes se ha situado por debajo de 9. Pero es que hay más. Si volvemos al gráfico, podemos ver que la caída del mes de julio es la tercera más importante de la historia. Esto es alucinante. Ustedes me pueden decir, bueno, bueno, José Luis, pero la caída de un mes. Bueno, vamos a considerar los tres últimos meses. Tal y como pueden ver ustedes en este gráfico, la caída de los tres últimos meses ha sido de 1,5 millones. Es la segunda peor de la historia. La primera es la del COVID. Estos hechos revelan que la economía norteamericana se está debilitando y el mercado laboral se está agrietando. Nos podemos preguntar, bueno, ¿y esta encuesta es fiable? Bueno, la propia Oficina de Estadísticas Laborales del gobierno de Estados Unidos dice que el número de empresas que han contestado a la encuesta son solamente el 31%. ¿Vale? De acuerdo. Hay un 70% que no ha contestado. La cuestión es, entonces, ¿la situación puede ser todavía peor de la que informa este 30%? Yo creo que la situación es peor. ¿Cómo se puede arreglar? Bueno, pues aquí tenemos a base de política fiscal o a base de política monetaria. La política fiscal está agotada. Ustedes saben perfectamente que Biden y Yellen han gastado lo que no está en los escritos, con lo cual ya no van a poder gastar más. Luego, ¿el único que puede salvar a la economía quién es? Efectivamente, nuestro amigo Powell. Es decir, ya no subiendo los tipos de interés y ya preparando un recorte para el año que viene. Este es el escenario que nosotros hemos sacado, creemos más probable. Dicho esto, nos vamos a ver el SP500. Bueno, no se quejarán. Las malas noticias económicas fueron buenas para la bolsa. Tal y como pueden ver ustedes en el gráfico, observarán que el SP500 ha superado el 4.475 y esta mañana se ha parado en el 4.505. Nosotros hemos acabado con nuestro sistema de especulación. Creemos que ahora lo más probable es que el SP500 corrija o al menos se mueva lateralmente y no será preocupante. Es algo verdaderamente normal. Lo consideraremos como algo verdaderamente normal tras la fuerte subida de ayer. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué nivel debería aguantar el SP500 para que nosotros en Bolsa Cava mantuviésemos esta predisposición alcista? Bueno, pues lo tienen ustedes en el gráfico. La zona del 4.475, 4.439. Mientras el SP500 se mantenga por encima, nosotros en Bolsa Cava mantenemos una predisposición alcista y trataremos de buscar de nuevo el lado largo. Porque ayer cancelamos cuando llegó a la zona de 4.475. Si se mantuviera ese nivel de 4.475, 4.439, ¿hasta dónde creemos nosotros que podría subir el SP500? Ahí se lo hemos dibujado en el gráfico. La zona de los 4.540. Adiós, hasta luego. Que pasen. Buen día. Ah, se me olvidaba. Hoy, a las dos y media, se publica el dato del PIB del segundo trimestre. Probablemente habrá un poquito de volatilidad. Adiós, hasta luego. Buen día.